Cuando el pobre nada tiene y aún reparte Cuando el pobre pasa sed y agua nos da Cuando el débil a su hermano fortalece Pa' Dios mismo en nuestro mismo caminar Pa' Dios mismo en nuestro mismo caminar Cuando un hombre sufre y logra su consuelo Cuando espera y no se cansa de esperar Cuando amamos aunque el odio nos rodee Pa' Dios mismo en nuestro mismo caminar Pa' Dios mismo en nuestro mismo caminar Cuando crece la alegría y nos inunda Cuando dicen nuestros labios la verdad Cuando amamos el sentir de los sencillos Pa' Dios mismo en nuestro mismo caminar Pa' Dios mismo en nuestro mismo caminar